...más grande del mundo. La lucha de los constructores de aviones no tiene tregua. En juego está el poder, las cuotas de mercado y mucho más. No solo es una competición económica, tecnológica o industrial, casi diría que es una competencia entre dos religiones. Seattle, Estados Unidos. Desde hace casi un siglo se construyen aquí exitosos aviones. El último grito de los estadounidenses es el 7E7, un aparato ultramoderno que no pretende convertirse en un transportador de masas, sino en un vehículo rentable destinado a la clase media. Según Boeing, se trata del avión ideal para las exigencias del mercado del futuro. Nosotros tenemos una filosofía. Creemos que el mercado exige más vuelos directos y el 7E7 satisface precisamente estas exigencias, ya que se trata de un avión de clase media para 200 o 250 pasajeros capaz de cubrir largos trayectos. Por otro lado, con el gigante A380, los europeos quieren aliviar el espacio aéreo y los aeropuertos. El lema consiste en reducir el tráfico apostando por aviones grandes. Hay una serie de nudos gigantescos de tráfico, tales como Tokio, Seúl o Singapur o Londres-Hydro. En ellos están bastante limitadas las posibilidades de despegue, los llamados slots. Las compañías los compran. Por ello, si lo que quieren es transportar un mayor número de pasajeros, necesitarán un avión más grande. Durante los últimos años, Airbus se ha concentrado en un avión de enorme tamaño. No sé cuáles son sus motivaciones, pero a mí no me parece que sea por razones económicas. Por el momento, Airbus le está ganando la batalla a su rival Boeing. Ya está construyendo el A380 y para 2005 se deberán realizar los primeros vuelos de prueba. En Hamburgo Finkenwerder se están montando las dotaciones interiores. El proyecto supone un enorme desafío para los ingenieros y trabajadores, tanto a nivel tecnológico como logístico. Sí que sentimos la presión, el tiempo apremia. Aunque esto suele ocurrir siempre que se inicia un nuevo programa. No todo funciona a la perfección desde un primer momento. También tenemos ciertos problemas en la construcción, pero tal y como puede verse en nuestro pabellón, hasta ahora hemos sabido enfrentarnos a esa presión. Hasta ahora hemos cumplido todos los plazos. Ya hemos enviado los primeros componentes a nuestros socios del sistema Airbus. El A380 promete convertirse en todo un éxito para Airbus. Ya hay casi 130 pedidos de este aparato que quiere convertirse en el rey de los aires. Cuando se fundó el consorcio, en la década de los 60, no había razones para pensar que llegaría a tener tal éxito. La empresa de los europeos era más política que económica. Los gobiernos, inicialmente el francés y el alemán, no habrían apoyado el proyecto de haber sido solo una cuestión económica. Sabían de sobra que la industria aeronáutica tiene una enorme fuerza simbólica. En ella se ve la capacidad de las naciones. Y para posicionar a Europa en el mundo, era prácticamente indispensable contar con una floreciente industria aeronáutica comercial. A fines de los 60, las ideas de los ingenieros alemanes, ingleses y franceses van tomando forma. El primer avión europeo deberá tener 250 plazas y solo dos turbinas. Ello suponía una pequeña revolución. Era la primera vez que los europeos aunaban sus esfuerzos para hacer frente a Estados Unidos. Tanto en el plano económico como en el tecnológico. Se trata pues de un enorme éxito económico y tecnológico. La construcción de aviones siempre ha marcado la pauta de las nuevas tecnologías. Ya sea en el apartado de los materiales, que deben ser altamente resistentes, o en el ámbito de la aerodinámica. En octubre de 1972 se hace la presentación oficial del Airbus, conjuntamente con la segunda versión del Concorde. No obstante las innovaciones técnicas del primer modelo de Airbus, el pájaro futurista será la estrella de los cielos. Y no el autobús aéreo. Pero a quién le interesaba una empresa franco-alemana que introducía en el mercado un avión nuevo, pero de aspecto bastante convencional. Y ello a pesar de que aquel avión supuso de hecho todo un hito, ya que se trataba del primer avión de gran cabida con dos turbinas. Esto hoy en día es lo normal. El A300 es fiable y consume menos combustible que otros modelos similares. Pero en un primer momento ninguna compañía se interesa por el avión europeo. A unos 10.000 kilómetros de Europa se encuentra Seattle. Esta ciudad debe su bienestar fundamentalmente al constructor aeronáutico Boeing. En la década de los 50 llegan a trabajar aquí hasta 150.000 personas. Y ello a pesar de que en aquellos tiempos volar no era cosa de todo el mundo. En aquel tiempo para comprarse un billete de avión había que tener un monedero bastante abultado. Volar era cosa de hombres de negocio y de la clase alta. La mayoría no podía permitírselo. Con el fuerte crecimiento económico de los años 50, Boeing dio un impulso a la construcción de aviones de uso civil. El 707 fue el primer avión de transporte con propulsión a chorro. El 707 fue un enorme éxito que convirtió a Boeing en líder de los aviones a reacción. Era un avión extraordinario. Todo empezó en 1916 con el fundador de la empresa, Bill Boeing, quien levantó todo un imperio. Sus primeros aparatos no transportaban más que correo. Pero durante la Segunda Guerra Mundial sus aviones transportaban bombas y las arrojaban desde lo alto. Boeing se benefició enormemente de la guerra. Por ejemplo, el Strait of Crusade de 1947 se basa en el bombardero B-29, desde el cual se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. En la década de los 50, la ascensión de Boeing se antojaba imparable. Con sus ocho propulsores, se convirtió en el más potente avión de transporte de la posguerra. En los 60, desarrolló el 737, especializado en vuelos de trayectos cortos y que sigue siendo el avión de transporte más vendido del mundo. Pero la firma quiere volar aún más alto. Por encargo de la NASA, participa en el desarrollo de cohetes espaciales. Boeing entiende que el espacio ofrece enormes posibilidades de expansión. A fines de los 60, Airbus aún tiene mucho camino por delante. El proyecto aeronáutico europeo plantea desafíos completamente nuevos. Los centros de producción se encuentran repartidos por toda Europa. Los diferentes componentes de un avión deben ser transportados por todo el continente. En Toulouse, localidad del suroeste francés, tiene lugar el montaje final. El esfuerzo logístico es enorme, pero el sistema sigue funcionando hasta la fecha. El principio fundamental sigue siendo el mismo. Las salas son construidas en Inglaterra, las secciones centrales en Alemania, la cabina en Francia y los timones de dirección y de altura en España. Más de 30 años después, el A380 es construido en 16 emplazamientos europeos diferentes. El desafío logístico es mayor que nunca. Los diferentes componentes del cuerpo del avión de más de 8 metros de altura son dispuestos en contenedores a medida para su transporte en camiones especiales. En la localidad Broughton, en Gales, se producen las salas del A380. Una vez listas, se transportarán hasta Toulouse. Se trata de un gran desafío logístico. Supone un grado de complejidad aún mayor del ya habitual en los transportes de Airbus. Normalmente usamos el Beluga, nuestro avión de transporte, pero debido al gran tamaño de los diferentes componentes del A380, esta vez no será posible. Por ello tendremos que transportar los componentes por vía marítima y después por carretera hasta Toulouse. En un transporte de prueba en Francia se examina si ese proyecto mastodóntico, que es el A380, podrá desarrollarse sin complicaciones. Todo va a 200 kilómetros por carretera. Hasta Bordeaux llega en barco por el río Garona para desde allí transportarlo 200 kilómetros más por una carretera comarcal que fue ampliada, incluso con tramos nuevos. Todos los caminos confluyen aquí, en los gigantescos pabellones de montaje final de Toulouse, donde caben 18 campos de fútbol. No es la primera vez en la historia de la aviación civil que se levanta de la nada un gigantesco paisaje industrial. A mediados de los 60 se preparó el terreno en Iverett, cerca de Seattle, para construir el mayor avión del mundo, el Boeing 747. Cuando llegaron al bosque los primeros bulldozers, los osos perseguían a los conductores. Hubo que drenar un gran lago. Se tuvo que construir una red de ferrocarril. Creo que era el trayecto de tren más empinado del mundo. Y Boeing tuvo que financiar solo todo aquello. Aquí se están construyendo los mayores hangares de la historia con una superficie de 39,8 hectáreas, equivalente a 57 campos de fútbol. El desarrollo del Jumbo suponía un riesgo tecnológico. Hasta entonces jamás había podido un avión transportar hasta 500 pasajeros. Nunca antes cuatro propulsores bastaron para impulsar un avión civil de 335 toneladas. La hora de la verdad llegó en 1970. El Jumbo surcó los aires por vez primera. Un día memorable para los anales de la aviación. Boeing estaba en la cumbre. Durante la crisis del petróleo de 1973, las compañías aéreas tenían que ahorrar y Boeing tuvo que despedir a miles de trabajadores. Esta crisis benefició a Airbus. El A300 de bajo consumo se vende cada vez mejor. Boeing toma nota. Hubo negociaciones para construir un avión conjunto. Este tenía que ofrecer el aspecto de un A310 o un Boeing 767. Aquello lo pasó de las negociaciones. Nadie pensaba en contratos o en el inicio de un programa. Nosotros queríamos construir una versión más pequeña del A300, el A310. Y Boeing intentó por primera vez, a toda costa, impedir que lo hiciéramos. Y lo hicieron de manera muy sutil y hábil, ofreciéndonos colaborar con ellos. Por fin, a fines de los 80, Airbus desarrolla por cuenta propia el anhelado A310, que se convierte en su primer modelo realmente exitoso. Las nuevas alas permiten un consumo bastante más bajo, hasta un 20% inferior que el del A300. Con este modelo, Airbus se convierte cada vez más en un serio competidor de Boeing. Con el A320 se introduce el revolucionario sistema Fly by Wire. Por vez primera, un avión es dirigido casi exclusivamente por computadora. Los europeos celebran por todo lo alto, con invitados de honor, el golpe tecnológico. Mientras, los estadounidenses sienten cada vez con más fuerza la presión de la competencia. Pero aún falta por alcanzar al Boeing 747, un modelo de extraordinario éxito con continuas mejoras. Los compradores sentían verdadera admiración por los nuevos progresos. El Jumbo supuso además un enorme éxito económico. En 1996, Airbus acuerda desarrollar el A3XX, del que más tarde surgiría el A380, un disparo a la línea de flotación del 747. Los estadounidenses empiezan a ponerse nerviosos y ofrecen, tal y como ya ocurriera con el A310, cooperar con sus rivales. Boeing y los europeos de Airbus acordaron realizar una serie de estudios para construir un avión con cabida para unos 550 pasajeros. Estos estudios duraron dos o tres años. Pero Boeing pensó que el mercado aún no estaba maduro para un avión de tal tamaño, por lo que interrumpió la colaboración. Finalmente, Boeing ofrece el 747 Strait, una versión ampliada del Jumbo, aunque la baja demanda hace que al fin no lleven adelante el proyecto. Aquí vamos. Vamos a mostrarles a ustedes el primer lanzamiento del crucero de la SONIC. En 2001, los estadounidenses cambian de estrategia. Nace el SONIC CRUISER, un avión futurista propulsado por dos turbinas y capaz de alcanzar una velocidad de 0,98 mc, ligeramente por debajo de la barrera del sonido. Tras este ambicioso proyecto, hay una filosofía diferente a la del A380. Lo más importante del SONIC CRUISER es la velocidad. Volará mucho más rápido que ningún otro avión, pero los costes serán similares a los de los aparatos actuales. Además, puede volar más alto. A esa altura hay menos viento y menos turbulencias, con lo que el vuelo es más confortable. Nos alegramos mucho de sacar al mercado el SONIC CRUISER. Pero el SONIC CRUISER tampoco llegará a realizarse, algo que no sorprende a Airbus. Desde un principio fue un desastre. Yo ya se lo dije a nuestro presidente, eso no puede funcionar. Un avión semejante lo tienen que registrar como avión ultrasonico. Tienen que indicar una velocidad mucho mayor de la velocidad a la que volará después. Hay que registrarlo a un 10% más de la velocidad del sonido y por tanto consumirá entre un 40 y un 60% más de combustible para un aumento de solo entre el 8 y el 10% de la velocidad. Esto no tiene ningún sentido, no lo ha tenido en ningún momento. Y así se ha visto. Mientras que Boeing tiene que ir cancelando un proyecto tras otro, el A380 sigue desarrollándose sin pausa. En Toulouse es donde se ensamble el aparato, que en su día alcanzará los 950 kilómetros por hora, con una autonomía aérea de 16 horas. De ahí que las cabinas del nuevo Rey de los Aires sean especialmente lujosas. Boeing sigue sin encontrar una respuesta adecuada al A380. En 2003, los estadounidenses presentan su nueva estrategia, basada en la renovación del 747. Boeing quiere ganarse nuevos clientes con una nueva variante, el 747 Advanced. En una maqueta del 747 Advanced, se ve claro que al igual que el A380, el nuevo Jumbo también ofrecerá un mayor confort. Los accesos serán más amplios, ofreciendo a los pasajeros más espacio y calma. También se esperan mejoras tecnológicas. Para el 747 Advanced queremos emplear tecnologías que están siendo utilizadas actualmente para el 7E7, tanto para los sistemas de propulsión como para los materiales. Mediante la integración de estas tecnologías, el 747 podrá volar de manera mucho más eficiente, será menos ruidoso y producirá menos emisiones. Por ello será un fuerte competidor, por ejemplo, para el A380. El espacio sobre la cubierta de pasajeros, que hasta ahora no se utilizaba, deberá ser aprovechado en el Advanced. Así podrán montarse en muy poco espacio complejas literas que animarán a los viajeros con alto poder adquisitivo. Se trata realmente de una innovación extraordinaria. Podemos ofrecer al pasajero una acomodación más confortable, con la cabina cama que aquí ven, o con una versión algo más reducida. En la parte superior de las cabinas de pasajeros podríamos colocar unas 14 cabinas camas de este tamaño. La principal ventaja es que este espacio no había sido empleado anteriormente, por lo que estas cabinas no van en detrimento de los asientos o el espacio de carga anteriores. Nuevos espacios destinados a literas en un modelo ya de por sí antiguo. ¿Puede considerarse acaso una alternativa de futuro? A lo largo de los últimos años, Boeing ha hecho seis propuestas para modificar el 747, y ninguna de ellas fue aceptada por las compañías aéreas. Resulta muy difícil con el A380, un producto que a fin de cuentas procede de los años 60. Nosotros respetamos a Boeing como competidor. Esta firma cuenta con enormes cualidades técnicas, pero no creemos que ofrezcan actualmente un producto convincente en este segmento del mercado. Estamos investigando continuamente nuevas alternativas, y de 10 productos que sacamos al mercado, los 10 fueron exitosos. Es normal que se investigue en una dirección y que luego el mercado exija otras cosas. Hoy día vemos claramente que las aerolíneas quieren ofrecer más vuelos directos, y ello requiere aviones más pequeños y no más grandes. Y el caso es que el A380 será grande y pesado, con sus más de 500 toneladas. Para hacer volar semejante peso, se están construyendo en Gales las mayores alas producidas jamás para un avión de uso civil. Cada ala tiene una longitud de 45 metros y una superficie enorme de 845 metros cuadrados. La construcción de las mismas supone un enorme desafío a la hora de decidirse por la forma y los materiales. Las alas del A380 que estamos produciendo actualmente son el doble de grandes que el resto de las alas que hemos producido jamás. Son una mezcla de materiales convencionales y otros nuevos. Esta combinación es muy importante para disminuir el peso y lograr que vuele un avión de estas dimensiones. El Boeing 7E7 estará compuesto por materiales aún más modernos. El masivo empleo de nuevos materiales de fibra supondrá un hito en la aviación civil. El 7E7 es un avión de fibra. Estará construido en un 50% de fibra de carbono y en un 20% de aluminio. Por lo demás, también utilizaremos acero, titanio y otros materiales. El 7E7 es un ataque al modelo de clase media de Airbus, el A330. No solo la nueva cabina del Boeing deberá convencer a los clientes de mañana. El 7E7 deberá volar con un 20% más de eficiencia que el modelo de la competencia. Los estadounidenses ven además otras ventajas. Este avión vuela más rápido que el A330. Incluso vuela más rápido que nuestro 777, un 15% por debajo de la velocidad del sonido. También tiene mayor autonomía que el modelo de la competencia. Además, hemos empleado mucho tiempo en optimizar el espacio interior con lo que ofrecemos un mayor confort. Recorriendo la cabina se nos comentan las demás ventajas. Las ventanas de este avión son un 30% más grandes. Hemos introducido tecnología electrocromática. Es como una fina película que recubre las ventanas. De este modo podemos controlar el grado de visión en una escala de 0 a 100. Hoy día, si se está ofreciendo una película o los pasajeros quieren dormir, viene un miembro de la tripulación y ofrece a cada viajero la posibilidad de cerrar la ventanilla. Pero en caso de que alguien la abra, toda la cabina quedará llena de luz, con lo que serán despertados los pasajeros. Ello produce tensiones, algo que podemos evitar con el sistema del 7E7. Oscurecemos las ventanas hasta el modo de dormir. Es como si se estuviera mirando a través de unas gafas de sol. De este modo no hay que molestar a los pasajeros con la luz. En la clase económica del 7E7, el pasajero encontrará los asientos más amplios de la actualidad, 47 centímetros, como el 777. La cabina también es muy confortable. Los porte equipajes están dispuestos muy altos y el techo está arqueado. La compensación se corresponde con una altura de no más de 2.000 metros. Entre el 20 y el 30% de los pasajeros se marean, tienen calambres o dolores de cabeza. Esto ya no ocurrirá en el 7E7. Además, la humedad del aire es mayor. No se siente tanta sequedad tras un vuelo de 12 horas. ¿Será el 7E7 el modelo de éxito del futuro? Al parecer, hay muchas aerolíneas interesadas, aunque hasta el momento no hay pedidos en firme. El 7E7 es un concepto interesante, aunque de momento lo consideramos un tigre de papel. Boeing no tiene nada para poder hacer la competencia al A380. Nuestra línea de productos se ajusta a las necesidades de las líneas aéreas. Todo indica que el pasajero del futuro será muy exigente, estará muy pendiente de los precios y que tendrá muy en cuenta su tiempo. Y nuestros productos cubren justamente estas necesidades. A mí me alegra mucho el futuro. Boeing o Airbus. Eficientes aviones de trayectos medios o un super autobús volante. ¿Qué acabará imponiéndose en el futuro? ¿Quién mostrará el camino a seguir durante los próximos decenios? No cesa la competencia por las nubes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!